RMS Car Audio Uno presiente que ella tiene otro amor Por eso trato de buscar en otro amor Ese amor que nunca encontré en ti Me dejaste tan vacío Tu cariño no era mío Se ha cansado de luchar en mi corazón Y me refugio en la soledad Para no llamarte Para no llamarte Y me refugio en la soledad ¿Cómo podré olvidarte? Ese amor no queda nada Confedí que no me amabas Ay, qué tristeza el querer Cuando el amor se acaba Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi Ay, mi amor No te marchas y que No pienso discutírtelo No sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Que conozco esa sonrisa En definitiva Tu sonrisa que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Porque esta vez Agachas La mirada Te pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea Que a un amigo lo perdono Y a mí te amo Pueden parecer banales Mis instintos naturales Y hay una cosa Que yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves Hacerme el duro Y para sentirme Un poquito más seguro Y si no quieres Ni decir Que he fallado De forma que También a ti Te he perdonado Y cambio tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus dedos DJ Gustavo Escudero Ay amor Mirándote a los ojos Sé Que eres diferente Sé Que te pareces mucho A lo que yo sueño El fresa Ay amor Lo que te digo Es verdad Yo no hablo Por hablar Te pareces mucho A lo que yo sueño R-M-S-K-A-V Esa brisa Que me aloca Tu mirada encantadora Tu forma de ser Me pone a pensar Mucho más en ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente Pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que mis oídos Boten tus palabras Que en las mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti ¿Y qué me pasa? Yo últimamente Pienso mucho en ti ¿Y qué me pasa? Que a mis amigos Yo les hablo de ti Que de pensar en ti Yo me sonrío Que en las mañanas Cuando tengo frío Me acuerdo de ti 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 Me gusta Me gustas, me gustas tanto, que si la luna fuera mía en la viena, me gustas mucho y me alegra que lo sepas. Me gustas, me gustas tanto, hay en tus ojos siempre un gesto de alegría, es tu sonrisa como un sol de mediodía, es que en mis manos deseo tocarte, ya no aguanto más, es que mi cuerpo desea sentirte, ya no aguanto más. Me gustas tanto, que doy hasta lo que no tengo, ser el dueño de tus besos, ser el dueño de tu amor. Tienes la boca, como una fuente de agua fresca, siento cuando tú me besas, que mojas todo mi ser. Me gustas, me gustas, me gustas. Ay que estás bien lejos y no estás conmigo, pienso que es el destino, que gira como el torbellino. Te di mi beso, mi amor que fue sincero. A pesar del tiempo, te mantengo viva, lucho conmigo, con mi corazón, es una agonía, que puedas abrazar a otro y eso lo sé yo. A pesar del tiempo, mientras no te olvido, amo el silencio y la soledad. Hoy me siento triste, después de haberte amado tanto, jamás te puedo perdonar. Hoy llego el amor con otra persona, por siempre tuyo es, mi cuerpo se da y el alma perdona. Y la soledad va a hacerme enloquecer. Contaré que es amor, juraré que es pasión, y diré lo que siento con todo cariño y en ti pensaré. Dejaré el corazón, seré todo emoción. La verdad es que miento, si vivo pensando que te olvidaré. Cuando al fin acabó la ilusión que inventé, y se da la emoción, yo quisiera también ver el tiempo correr. Yo no sé que mi amor, que habré dicho no sé, y es entonces que entiendo, se mide el amor cuando acaba el placer. Sigues dentro de mi pecho, sigues dentro de mi pecho y llevo recordando. Cuando pienso en ti, yo siento que te estoy amando. Y cuando llega el deseo, es tu nombre el que llamo. Puede que no seas tú, pero ese a ti a quien amo. Te sobra ternura, te sobran encantos, lo que queda de tu sonrisa es tu mambo de amor. Te sobra en los ojos, la dulce mirada, y tu boca cuando habla de amor, me embriaga. Me asombra que tengas encantos de más, pero tú no te asombres y digo que aunque todo te sobre, el amor no te da. Para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho, el amor no te da. Para un beso te da, para un beso te da, para un sueño te da, pero para quedarte en mi lecho y dormir en mi pecho, el amor no te da. DJ Gustavo Escudero Aparentemente, eras tan feliz, que yo no me atrevía ni a pensarte en tu papá. Muchos me dijeron, que encontraste al fin, aquella otra mitad que un día soñaste. Aparentemente, evidentemente, solo fue un error, aún tienes ese brillo en la mirada. A pesar de todo, no se te olvidó, lo mucho que me gustan las caricias, en la espalda. No se que mentira le digas, si tú sabes que al llegar, aún te tienta el corazón. Aparentemente, tú le quieres, tú le amas, pero si esta casa hablará, le diría lo contrario. Aparentemente, estas ganas, de tocarlos, de sentirnos, de encontrarnos, fue creciendo con los años. Aparentemente, evidentemente, si hoy te abrazas a mí, es que adentro a él, no eres feliz. No soy ni la sombra del que conociste, soy una gaviota perdida en el mar. Vivo a la deriva de un recuerdo triste, extrañando tu manera de mirar. Fue una estupidez la idea de separarnos, por lo menos yo la estoy pasando mal. Me parece ilógico lo de ser libre, cuando el corazón no quiere libertad. ¿De qué me vale ser libre, si lo que quiere mi corazón, es despertar a tu lado? ¿De qué me vale ser libre, de qué me vale ser libre? La libertad cuando no hay amor, es como estar encerrado, vuelve por favor, no te tardes más. Vuelve con mi amor, déjate en conteras. Team RMS, Caraudio Porque eres parte de mi vida, lo que nadie se imagina y más. Y eres la voz que me acaricia cuando todo empieza a salir mal. Porque eres pura como el vientre de una madre que sabe esperar. Y todavía te sonrojas con las flores que le robo al mar. Porque eres mía como el aire que respiro y de nadie más. Quédate tú, la compañera que todo lo da. Mi esposa tú, mi vida y siempre más. Quédate y llena de alegría el alma mía. Quédate y amémonos hasta la luz del día. Yo quiero ser en tu vida una ilusión. Quédate y entrégate completa y sin medida. Quédate y enséñale al mundo que eres mía. Yo quiero ser en ti una ilusión fugaz. Dile que ya me olvidaste, dile que has mentido. Y dile también que por las noches, vuelves a vestirte con mi cariño. Dile que nunca, mi amor, podrás de ti despintarlo. Que solo esperas que te repita que te amo. No lo quieres, no lo engañes. Vamos, dile que te olvide. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer. Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel. No pierdas tiempo, ya no. Dile que suelte tus alas. Él sabe bien que jamás tendrá tu amor en sus caras. No lo quieres, no lo engañes. Vamos, dile que te olvide. Dile que vivo en tu memoria. Cuéntale ya la verdad. Cuéntale ya la verdad. Dile que vivo en tu historia y no hay quien me logre borrar. Dile que solo en mis brazos sueñas con verte, mujer. Dile que solo mis labios van brillando sobre tu piel. Música Música Dices que no tengo agallas, que soy un payaso. Que le doy de todo, que estoy atrapado. Y que ya ha cambiado mi forma de ser. Dices que te arrepentiste, que ya lo pensaste Que no eres la misma que sin mí lloraste Y que aún mereces todo mi querer Déjame solo vivir esta vida que sabe a ternura Por más que llores, que ruegues, no pienso romper mi atadura Esa mujer que te ofende es tan fácil Limpió mis heridas, volvió a levantarme del suelo Donde tú me dejaste Esa mujer que tú llamas sin tu ame Merece respeto por ser debutante en el lecho Que tú abandonaste Y ahí, Gustavo es usted Es necesario Que te implore Es necesario Que te ruego Aunque rogar No sea de hombres Yo necesito Que te crees Es necesario Que me creas Indispensable Que no entiendas Aunque lo nuestro Es un secreto Es un secreto Es un secreto No significa Que miento Debes saber que me amarga También no puedo confesar que te quiero Sabes, mujer, que me duele Que lloro, que sufro tu ausencia en silencio Debes confiar que lo nuestro al final Dejará de ser solo un misterio Es necesario Es necesario Que creas en mí Que no dudes, amor Te lo ruego Te lo ruego Dame tiempo Dame tiempo Para poder demostrarte Que eres de mi vida Lo más importante Dame tiempo Y pronto te verán conmigo Sin fingir que somos solamente amigos Dame, dame tiempo ¿Qué es lo que estoy pidiendo? Que tú no puedas darme Dime si no merezco que me quieras Como te estoy queriendo O tal vez no tengo razones Para merecerme ser tu dueño O dime si es que a mí Me faltan requisitos Para romper el hechizo Estar en tu mundo Y robarte un beso O dime si es que a mí Me faltan requisitos O no tengo derecho A quedarme preso Sumido en tus sueños Que yo soy buen muchacho Y tú no te das cuenta Lo que estás perdiendo Siempre espere que espere Déjame pensarlo Ya no va ese cuento Y juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Conmigo Juegate a la suerte Que yo nací solo para quererte Que yo nací solo para quererte Ay, juegate a la suerte Conmigo Estoy desesperado Tan enamorado Termina tu juego Fuera DJ Gustavo Scudero RMS Car Audio Digo cosas, te miro, tal vez Hablo dormido Pronuncio tu nombre, despierto Me enojo sin tener el motivo En la arena del mar te calqué Pero la brisa Borro tu figura y hoy quedan Recuerdos que me hacen herida Compongo y escribo canciones Te pinto entre dos corazones Digo del mundo del tiempo Soy preso de tu amor, es cierto Será que al vivir de ilusiones Consuelo este mar de pasiones Quizás esto es solo el comienzo De este infierno de amor Quieres mi corazón Será que estoy pagando una condena Cuanto más te necesito aquí Será que esta tristeza que hoy me enreda en tu presencia Volvería a reír Será que te amo tanto que no puedo resistir mi amor Si tú no estás Será que me has atado el corazón Será que es tan dañino tanto amor Ven amigo, tenemos que hablar Y perdonar, sé que esto te dolerá Lo he ocultado tanto tiempo Lo he callado tantas veces Pero hoy no puedo más Mi mundo es de ella Mientras en tu universo Ella es solo una estrella Ella es parte de mi vida Mientras en la tuya Ella es solo la rutina, un café Una noche de pasión Yo, yo, yo... Oh, oh, oh oh Gracias por ver el video.